¡Sepi! 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 Mira como se me pone la piel Cuando veo tu lindo cuerpo Pero mira como se me pone la piel Cuando veo tu lindo cuerpo Eres de todos el hablar Por tu sonrisa y tu caminar Venga, adelante, mamiña Dime si te vas conmigo Venga, adelante, mamiña Dime si te vas conmigo Oye, Pepita Dime si tú te vas conmigo Ay, óyeme, Pepita Dime si tú te vas conmigo Oye, Pepita Dime si tú te vas conmigo Si tú te vas conmigo Yo te llevo a mi cuerpo Y allí jugaremos un vino Oye, Pepita Dime si tú te vas conmigo Sabrán que yo siempre te quiero Yo nunca te olvido Oye, Pepita Dime si tú te vas conmigo Acompáñame Acompáñame Porque puede suceder Que yo me case contigo Oye, Pepita Dime si tú te vas conmigo Oye, Pepita Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Yo quiero que tú me lleves al cantar de la alegría, pepita Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Ay, pepita, yo te quiero de verdad, tú eres mi alma negrita Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Que yo te quiero llevar a Colombia y a Panamá para gozar el carnaval Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Que yo te quiero, que yo te adoro, tú eres la vaca y yo soy el toro negrita Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Ay, si tú me das tu vida, pepita del alma mía Esta pepita me tiene trastornado, ay que bonito su camina Y esa cinturita que mira la menea del agua al lado, ay que bonito su camina Tiene un cuerpecito que cuando la miro me siento mareado, ay que bonito su camina Que me busque un guardia, que me lleven arrestado, ay que bonito su camina Que seguiré y seguiré hasta el fin del mundo, ay que bonito su camina Porque lo que siento por ti mi pepita es amor profundo, ay que bonito su camina Yo no he visto como tu otra mujer en este mundo, ay que bonito su camina Que bonito, que bonito, que bonito camina, ay que bonito su camina Ay pepita Lo que me pido yo te doy te pita, ay que bonito su camina Se me besa como un cuerpo cuando me das tu sonrisita, ay que bonito su camina Y aunque niegue este el ayer, puede ser que se repita, ay que bonito su camina Una llamada telefónica, y una breve visita, ay que bonito su camina Pum, pum soy yo, abre la puerta pepita, ay que bonito su camina Ábreme la puerta mira, ay si tú me das sonrisita Tentra